Crunchyroll ha revelado sus transmisiones simultáneas o simulcasts del próximo mes de julio. A su vez también reveló los animes que contarán con doblaje en transmisión simultánea. Sin nada más que aclarar, empecemos con las transmisiones simultáneas. Tepen, esta adaptación del manga homónimo tiene su fecha de estreno programada para el 1 de julio, en donde conocemos a Yayoi Sakamoto, una fan de la comedia en general. Entra al instituto privado Kazuki en Namba, la zona en la que muchos artistas de Osaka comienzan su carrera. Allí se reúne con Yomoi Takahashi, una amiga de la infancia con la que había establecido el dúo cómico con Amonso. Cierto día, mientras se encontrarán preparándose para participar en un concurso de un centro comercial, una misteriosa chica las llama. Esta adaptación animada es dirigida por el mismo director de Gintama. En Gage Kiss, este anime original producido por A1 Pictures, los mismos que han producido cosas como Fairy Tail, tiene su fecha de estreno programada para el 2 de julio. Esta historia nos sitúa en Bayron City, una mega metrópolis creada a partir del descubrimiento de nuevas fuentes de energía. Shu, un joven que posee y gestiona un pequeño negocio en la zona, lleva una vida escasa debido a sus imprudentes gastos. Kisara, una chica que visita la oficina y la casa de Shu porque está constantemente preocupada por él, trabaja mientras asista a la escuela preparatoria de la ciudad, haciendo de todo, desde trabajos administrativos hasta tareas domésticas. Ayano, la exnovia de Shu y su compañera de trabajo en la empresa para la que él trabajaba anteriormente, también se preocupa por él, dando pie a una comedia romántica futurista. Animado por White Fox, los mismos que animan ReZero nos traen la secuela de Mask of Deception. El imperio de Yamato ahora es gobernado con puño de hierro por un usurpador despegado que intenta doblegar a todo ante él. Un par de caras ya conocidas se unen ahora contra el ejército imperial y el destino del mundo está en peligro, ya que las naciones y los generales deben elegir un bando con el cual luchar en esta peligrosa guerra civil. Los secretos serán revelados, las amistades serán puestas a prueba y varias batallas serán libradas. El estreno de este anime es el próximo 2 de julio. Yurei Deko, llega el próximo 3 de julio. Esa historia comienza cuando Berry, una chica corriente de un hogar común, conoce a Hack. Una joven que parece un chico, engatusada por Hack, Berry se reúne con el equipo de este personaje, el club de detectives fantasma. Los miembros de este grupo están socialmente muertos y trabajan de forma invisible dentro de una sociedad controlada digitalmente por Tom Sawyer. Mientras los acompaña en sus actividades, Berry se topa con Zero, una figura misteriosa que acecha en el subsuelo de Tom Sawyer. Ella y Hack deciden perseguir a este ser y con el tiempo se revela la gran verdad que se oculta en la ciudad. Ruby Eyes Queen Dawn Si bien este anime empezaría a emitirse de forma regular el próximo 3 de julio, lo cierto es que de acuerdo con varios reportes, se tendría un estreno anticipado de Crunchyroll, subiendo los primeros tres capítulos de forma anticipada a la plataforma el próximo 24 de junio. Esta serie es una de las más esperadas y su historia se localiza en el mundo Redman, en donde la magia y ciencia coexisten en un solo lugar. Aquí la raza humana ha desarrollado una escuela conocida como Bacon, que convierte a las chicas en cazahoras de bestias y sirven como una especie de guardianas de la humanidad. Dropkick o My Devil X Esta nueva temporada de la franquicia se financió gracias, o bueno, parcialmente, a una campaña de crowdfunding en Japón. Esta nueva temporada contará con parte del equipo de producción y actores de doblaje de las temporadas anteriores. Además, esta nueva temporada contará con la colaboración especial del personaje principal de Vocaloid, Hatsune Miku. Su estreno está programado para el próximo 5 de julio. Programada para estrenarse el próximo 6 de julio y animada por Project Nine, nos muestra una historia central de Misuto y Yume, una expareja que disfrutó de una relación en la escuela secundaria, pero que acabaron cansándose el uno del otro usando su graduación como una oportunidad para romper. Ambos terminan reencontrándose de la forma más inesperada. Resulta que sus padres, ambos divorciados, se conocieron, se enamoraron y se casaron, convirtiéndolos ahora en hermanastros. La expareja consciente de los sentimientos de sus padres establece una regla de hermanos, en la que aquel que termine despertando sentimientos por el otro pierde. Nos muestra la historia de Michio Kaga, quien deambula por internet y aterriza en un sitio web extraño. El sitio le hace una serie de preguntas y tiene un sistema basado en puntos. Permite crear habilidades y destrezas para un personaje. Al completar su personaje, Kaga fue transportado a un mundo de fantasía similar a un juego y renació como un hombre poderoso que puede conquistar a las chicas de nivel Idols. Este anime se estrenó el próximo 6 de julio. Cabe destacar que hace una semana se dé a conocer cuántas versiones de la serie habrá, la cual tendrá un total de 3 versiones con distinta censura. La versión de TV incluirá censura tanto en imagen como en audio. La AREN version incluirá la censura solo de imagen. Y la Super AREN version no incluirá censura de ningún tipo. Muy probablemente la Grunchy Roll transmita sea la versión con censura, es decir, la versión normal de TV, con censura tanto en audio como en video. Smile of Ars Notoria Esta adaptación animada se encuentra basada en un juego para celulares del mismo nombre. Esta se encuentra producida por el estudio Lidl Films, mismos que animaron cosas como la adaptación de Berset de 2016 y Tokyo Revengers. La historia nos pone la piel de alguien que ha perdido la memoria o gran parte de sus recuerdos, pero que de algún modo ha logrado entrar a una academia secreta que no puede ver la gente normal. Allí sus estudiantes, chicas conocidas como Pentagramas, viven sus vidas y estudian para convertirse en verdaderas señoritas. A nuestro protagonista se le asigna el rol de profesor, y pasa todo su día rodeado de estas chicas adolescentes. Sin embargo, todo el glamour de ese paraíso no es más que el preludio de una gran batalla que está por comenzar contra los hombres conocidos como caballeros. La emisión de esta serie empieza el próximo 6 de julio. Animada por Felgaina, nos presenta la historia de Kirishima Touro. Es un yakuza bastante cruel, hasta el punto de que se ha ganado derecho de conocerse como el demónio de Sakuragi. Para poder controlarlo, su jefe le da de repente una misión completamente nueva, ser el niñero de su hija. La serie empezará con su transmisión el próximo 7 de julio. Otro ánimo original de la temporada, es decir, no se basa en algún manga o algo así. La serie se desarrolla en la época en la que los samuráis controlaban Japón. Los demonios enmascarados aniquilaron a todos menos a un miembro de Shinsengumi, que había trabajado para mantener la paz y el orden público de Kioto. Se eligieron 7 criminales como sustitutos de los miembros de este grupo fallecidos, y están dirigidos por Ichiba Yoshi, cuyos padres también fueron asesinados por los demonios enmascarados. Así se convierte en un sustituto del comandante Isami Kondo, y persigue a los demonios enmascarados con los otros sustitutos para vengar la muerte de sus padres. Esta serie llega el próximo 8 de julio. Lucifer ante Biscuit Hammer Asamiya Yuhi era un estudiante en el instituto normal y corriente, hasta que un día un lagarto se le apareció y le preguntó si le ayudaría a salvar el mundo. La siguiente cosa que sabe es que ha recibido un anillo y poderes especiales, además de que un enemigo que le acecha. Sin embargo, es salvado en el último momento por Samidare, su vecina de al lado, que siempre planea todo tipo de cosas. En esta historia se mezclan acontecimientos cotidianos poco convencionales con sucesos paranormales y extraños. Animada por Nas, la serie tendrá su estreno programado para el próximo 8 de julio. Black Summoner Basada en las novelas ligeras del mismo nombre y animada por el estudio Sightlight, los mismos que animaron cosas como Hellsing Ultimate, nos traen esta adaptación en donde conocemos a Kelvin, el cual tras despertarse amnésico en una tierra desconocida, descubre y cambió sus preciados recuerdos por poderosas habilidades durante su transmigración entre mundos. En este nuevo mundo, Kelvin comenzará una nueva etapa como invocador, y su primer seguidora no será otra más que la diosa que lo trajo hasta ahí, y parte en busca de aventuras, hasta que descubre que le gustan demasiado las batallas. Esta serie se estrenará el próximo 9 de julio. Futopi Para terminar julio tenemos esta adaptación del manga de la franquicia Kamen Rider, en donde conocemos a Futo, el cual está bajo la protección de Shoutar y Phillip, pero extraños incidentes continúan ocurriendo con frecuencia en el otro lado de la ciudad. Tokime, una belleza misteriosa aparece, y un nuevo mal proyecta su sombra sobre la ciudad del viento. Este termina siendo el comienzo de una nueva batalla para Kamen Rider W. Cabe destacar que las fechas de estrenos que se darán a continuación, son las de la emisión de la serie con subtítulos, debido a que Ron Cheroun ha confirmado la fecha en la que los doblajes serían lanzados, pero como se acostumbra en este tipo de transmisiones, sería una semana después o unos días después. Ahora sí, vayamos con la sección de doblajes. Con un manga de cada vez que sale un nuevo capítulo, termina siendo tendencia no por las razones correctas, parece que lo único que puede salvar a Kanokari es su anime. Seguiremos viendo a Kazoo y a Chizuru a partir del próximo 1 de julio, en la segunda temporada de la serie, con la esperanza de que el anime le dé un final original a la franquicia. Acompañado del lanzamiento de esta serie, también tenemos el live action de esta franquicia, el cual se estrenó el próximo 2 de julio. Crunchyroll será el encargado de transmitir la segunda temporada, y además le hará un doblaje simultáneo. Sí, no importando que la primera temporada aún no haya sido doblada. Ya que al menos al momento de grabar y escribir esto, no existen indicios de ello. De igual forma, tampoco se ha dado a conocer el reparto o estudio encargado de doblar la serie. Classroom of Elite temporada 2 Después de varios años sin muchas señales de la franquicia, tenemos la segunda temporada de Classroom of Elite, en donde todo el primer año de los estudiantes se verá adaptado al anime, el cual se estrenará el próximo 4 de julio. Cabe destacar que la tercera temporada ya fue confirmada también, pero no se ha determinado ni ventana de lanzamiento o algo así. Sí, al igual que con Rena Girlfriend, solo se ha confirmado el doblaje de la segunda temporada. Aún no se conocen detalles del elenco, estudio encargado o algo así. Shadow House temporada 2 La segunda temporada de esta serie llega el próximo 8 de julio, sin animada por el mismo Cloverworks. En donde los creadores del manga se encargarán de la versión animada a la par que su versión en papel. Esta temporada mantendría el mismo elenco que el anterior, y el estudio de doblaje encargado también sería el mismo. The Made I Heart Recently and its Mysteries recibirá una adaptación al anime y está próxima a cenarse el próximo 22 de julio con todo y doblaje, en donde la hermosa criada Lilith ha sido contratada recientemente para cuidar los caprichos del hijo de su patrón, Yuri. Sin embargo, el escepticismo exagerado de Yuri sobre cada una de sus acciones la mantiene en velo, ya que sospecha que están tramando artimañas a sus espaldas. A pesar de su paranoia, Lilith se encariña con Yuri, y a menudo se burla de él para fomentar su relación. Los estudios encargados de esta producción son Silverlink y Blade. Una de las animaciones originales de A1 Pictures tendrá doblaje. En el staff se encuentra el diseñador de personajes de Sword Art Online. La historia se ambienta en el café Rikoriko, una cafetería de estilo japonés en el centro de Tokio. La serie nos muestra cómo la siempre sonrieta Shisato Nishikigi y la fría Inoue Takina responden a las diversas peticiones de los clientes, como pedir café y dulces, hacer entregas, llevarlos a casa por la noche en una noche solitaria y luchar contra zombies y monstruos gigantes. El estreno de la serie está programado para el próximo 2 de julio. Orient Part 2 La cual está próxima a estrenarse el próximo 11 de julio, en donde con el ascenso del poderoso Gishin, los sonidos minan la tierra de Hinomoto. Dejando sus países de origen para formar el cuerpo Bushi más grande de todos, Musashi y Kojiro conocen a Tsugumi y forman el grupo de Bushi de Kanemaki. Después de obtener espadas capaces de herir a los Oni y aliarse con los guerreros Bushi Corps de Usugi, se unen para derrotar una amenaza que ha invadido la isla Waiji. Junto a ellos, termina luchando otros Bushi como Naotora, Akihiro y Katsumi. The Devil is a Part Timer temporada 2 La cual se estrena el próximo 14 de julio. Esta historia nos presenta al señor demonio Satán, el cual busca conquistar el mundo anexando sus islas en cuatro continentes con la ayuda de sus generales, Alciel, Lucifer, Malakoda y Adremelech. Después de ser confrontado por la heroína Emile y sus acompañantes y al ver a sus generales Malakoda y Adremech muertos, Satán y Alciel escapan del mundo a través de un portal hacia la ciudad de Tokio, Japón. No obstante, debido a la ausencia de magia en el nuevo mundo, tanto Satán como Alciel cambian sus formas a humanos. Para sobrevivir, Satán toma un trabajo de medio tiempo en el restaurante de comida rápida conocido como M.G. Ronald, mientras que Alciel se encarga de las labores del hogar, un día Satán, quien ahora se nombra Sao Domao, se encuentra a Emi Yusa, quien resulta ser la heroína Emilia. Para terminar con los estrenos de doblaje, tenemos que el anime Moonlight Fantasy estaría llegando el próximo 23 de junio, mientras que Take of Destiny llegaría el día 30 de ese mismo mes. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.